Imagina un mundo en el que los problemas irresolubles se resuelven en segundos, en el que los cálculos complejos que nos llevarían años en superordenadores se hacen en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenido al futuro, un futuro impulsado por la informática cuántica y la inteligencia artificial, no se trata sólo de una revolución tecnológica, sino de un salto cuántico hacia una nueva era de innovación humana, aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la informática cuántica y la inteligencia artificial. ¿Qué es la informática cuántica? En términos sencillos la informática cuántica es un área de las ciencias de la computación centrada en el desarrollo de tecnologías basadas en los principios de la teoría cuántica, la informática cuántica utiliza los comportamientos únicos de la física cuántica, la inteligencia artificial y la computación cuántica, comportamientos únicos de la física cuántica para resolver problemas que son demasiado complejos para la computación clásica. Juguemos a un juego, quiero que te imagines una moneda en el mundo clásico, esta moneda puede ser cara o cruz, pero, ¿y si te digo que hay un universo donde esta moneda puede ser cara y cruz al mismo tiempo? Bienvenido al mundo de la computación cuántica, en este reino nuestra moneda es un qubit, la unidad fundamental de la información cuántica, a diferencia del bit en la computación clásica que puede ser un 0 o un 1, un qubit puede existir en un estado que es una superposición de ambos gracias a un quirk cuántico llamado superposición. Es como el gato de Schrödinger, tanto vivo como muerto hasta que se observa, ahora imagina 100 monedas o qubits, cada uno representando múltiples estados a la vez, el número de posibilidades crece exponencialmente, no linealmente como en la computación clásica, ese es el poder alucinante de la información cuántica. Los sistemas de encriptación actuales, los que garantizan la seguridad de las transacciones en línea, se basan en complejos problemas matemáticos que ni siquiera los superordenadores más rápidos pueden resolver en un tiempo razonable, pero un ordenador cuántico lo suficientemente potente podría hacerlo. No estamos hablando solo de ordenadores más rápidos, sino de un cambio de paradigma en la potencia de cálculo que podría dar respuesta a preguntas que ni siquiera se nos han ocurrido, imagínese en una gran sala de música, en el escenario, un pianista solo toca una melodía cautivadora en un piano tradicional, cada nota resuena maravillosamente. Ese pianista representa la informática clásica, donde cada tecla pulsada solo puede producir una nota a la vez, pero ¿qué pasa si te digo que hay un instrumento que puede producir múltiples notas simultáneamente con solo una tecla? Entrar en el mundo de la informática cuántica, en esta analogía el ordenador cuántico es como un piano futurista con teclas que no solo juegan una, sino varias notas al mismo tiempo, que aprovecha las propiedades peculiares de la mecánica cuántica como la superposición y el entrelazamiento para procesar la información de un modo que los ordenadores clásicos no pueden, pero ¿qué significa esto para nosotros? En la práctica, pensemos en un laberinto, un ordenador clásico exploraría metódicamente cada camino de uno en uno y tardaría siglos en encontrar la salida, o un ordenador cuántico, en cambio, podría explorar todos los caminos simultáneamente y llegar a la salida en una fracción del tiempo. La gama de colores que podría crear sería casi infinita, eso es, en esencia, lo que un ordenador cuántico aporta al mundo de la informática, la capacidad de procesar una enorme cantidad de información simultáneamente, creando un vasto paisaje de posibilidades. Profundicemos en el potencial de los ordenadores cuánticos, imaginemos los problemas matemáticos más complejos o simulaciones de interacciones moleculares para el descubrimiento de fármacos, o incluso predicciones sobre los cambios climáticos globales. Un ejemplo de ello es el experimento Quantum Supremacy de Google en 2019, el ordenador cuántico Sycamore de 54 qubits de Google realizó una tarea en tan solo 200 segundos, una tarea que el superordenador clásico más rápido del mundo tardaría aproximadamente 10.000 años en completar, es como comparar la velocidad de un caracol con la velocidad de la luz. Pero no se trata solo de velocidad, los ordenadores cuánticos pueden ayudarnos a descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, pueden ayudarnos a desarrollar nuevos materiales y medicamentos simulando con precisión su comportamiento a nivel molecular, una hazaña imposible para los ordenadores clásicos, podrían revolucionar sectores como la criptografía, haciendo que nuestras transacciones en línea sean más seguras que nunca, incluso podrían encontrar soluciones más eficientes a problemas logísticos como la optimización de las rutas de reparto o las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué puede hacer realmente un ordenador cuántico? La mejor pregunta sería que no puede hacer, solo estamos arañando la superficie de su potencial. Aprendizaje automático cuántico, un nuevo paradigma de la IA. Hoy en día con la computación cuántica tenemos esta nueva y poderosa herramienta, pero todavía estamos descubriendo cómo utilizarla de manera eficaz, y ahí es donde entra en juego el aprendizaje automático cuántico o QNL. QNL es como el maestro que sabe exactamente cómo tocar este nuevo instrumento produciendo sinfonías de soluciones que antes eran imposibles. El aprendizaje automático tradicional está limitado por los recursos computacionales de los ordenadores clásicos, pero QNL aprovecha la superposición y el entrelazamiento de la mecánica cuántica para procesar grandes cantidades de información de forma simultánea. Hagamos un viaje a una ciudad cualquiera, ahora imagina que tienes la tarea de dirigir todo el tráfico, es una gran masa de información, la máquina clásica tendría varios problemas haciéndolo, pero QNL puede procesar y analizar todos los patrones o predicciones, pero no se trata sólo de predicciones, QNL también pueden acelerar el proceso de aprendizaje. Se podría entrenar a la IA para reconocer patrones y tomar decisiones más rápido que nunca, en campos como la sanidad, QNL podría acelerar el desarrollo de tratamientos personalizados analizando rápidamente la composición genética única de un individuo. Aplicaciones de la IA cuántica en el mundo real. Analicemos cinco áreas en las que la IA cuántica está dejando su impronta hoy en día. El descubrimiento de fármacos, imagínese encontrar la cura de una enfermedad en una fracción del tiempo que suele llevar, modelar con precisión las interacciones moleculares. La IA cuántica puede acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos. Empresas farmacéuticas como Bayouian ya están explorando estas capacidades para abordar enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Servicios financieros, en el mundo de las finanzas la precisión y la velocidad son primordiales. La IA cuántica podría optimizar las estrategias de negociación, mejorar la detección del fraude y potenciar la gestión del riesgo. Grandes bancos como Berkeley y JP Morgan ya están explorando la computación cuántica para obtener una ventaja en el mercado financiero. Modelización climática. La IA cuántica podría ayudarnos a sortear la crisis climática creando modelos climáticos de gran precisión. Estos modelos pueden ayudarnos a comprender los efectos del cambio climático y a desarrollar estrategias para mitigarlos. Empresas como IBM ya están aprovechando la computación cuántica para la sostenibilidad medioambiental. Optimización de la cadena de suministro. La IA cuántica ofrece nuevas herramientas de defensa. Los algoritmos cuánticos pueden ayudar a desarrollar un cifrado prácticamente indescifrable que garantice la seguridad de nuestro mundo digital. La IA cuántica es como una llave maestra que abre puertas que han permanecido cerradas durante siglos. Echemos un vistazo a través de tres de esas puertas a problemas que la informática clásica ha tenido dificultades para resolver, pero que la IA cuántica podría conquistar. El plegamiento de proteínas. Comprender cómo las proteínas y los componentes básicos de la vida se pliegan en formas tridimensionales es un problema monumental, las proteínas mal plegadas están relacionadas con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Un ordenador clásico necesitaría más tiempo que la edad del universo para simular estas rutas de plegamiento con precisión, sin embargo, un ordenador cuántico, con su capacidad para manejar grandes cantidades de datos simultáneamente, podría desvelar el misterio del plegamiento de las proteínas. 2. Problemas de optimización. Consideremos el famoso problema del viajante de comercio, en el que la tarea consiste en encontrar la ruta más corta que visite un conjunto de ciudades y regrese al punto de partida a medida que aumenta el número de ciudades. La IA cuántica con su capacidad de procesamiento en paralelo podría hallar la solución óptima en una fracción de tiempo, lo que revolucionaría campos como la logística, la gestión de la cadena de suministro e incluso la exploración espacial. 3. Factorización de primos. La descomposición de números grandes en sus factores primos es una tarea fácil para los humanos cuando los números son pequeños, pero prácticamente imposible incluso para los ordenadores clásicos más rápidos cuando los números son grandes. Estos grandes números de manera eficiente sacudiendo los cimientos de la criptografía moderna, estos son sólo algunos ejemplos de los problemas previamente irresolubles, que la IA cuántica tiene el potencial no sólo de resolver estos problemas, sino también de desvelar nuevas preguntas, nuevos misterios y nuevos horizontes de comprensión. El futuro de la IA cuántica utopía o distopía, consideremos esto hace sólo unas décadas, la idea de tener un ordenador personal en casa se consideraba futurista, ahora llevamos ordenadores en nuestros bolsillos que son millones de veces más potentes, la trayectoria de la tecnología siempre ha sido exponencial y con la IA cuántica estamos a punto de alcanzar la parte empinada de la curva que pensábamos que podría tardar una década, ahora podría realizarse en meses. En el lado utópico, la IA cuántica promete resolver problemas que han desconcertado a la humanidad durante siglos, podría conducir avances en medicina, sostenibilidad medioambiental e incluso en nuestra comprensión del universo, el ritmo acelerado de la IA podría superar nuestra capacidad para comprenderla y controlarla, lo que provocaría resultados impredecibles. La verdad es que depende de nosotros, el poder de la IA cuántica no es inherentemente bueno o malo, es una herramienta, como cualquier herramienta, su impacto depende de cómo la utilicemos. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.